Esto es un LAN Podcast, información y entretenimiento en un nuevo formato. Esta vez tus oídos son los protagonistas. Un LAN Podcast, una producción de la Escuela de Artes y Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de La Matanza. Hoy, edición especial. Influencers, periodistas, camisetas de fútbol y hasta la mismísima selección nacional de fútbol masculino, son auspiciados por casinos online. Las apuestas en línea se convirtieron en una realidad y en un modo de vida para miles de jóvenes argentinos. Enaltecido por una sociedad en la que conseguir un beneficio rápido y sin esfuerzo es considerado una virtud. Vos sos el mascapo. Sí, eso es lo que dicen. Transgrediendo leyes con una facilidad nunca antes posible. En esta serie vamos a explorar el mundo de las apuestas, cómo pueden convertirse en una adicción. Y lo más importante, cómo podemos ayudar a quienes están afectados. Hoy, en nuestro primer episodio, vamos a hablar sobre por qué las apuestas son tan atractivas para las personas jóvenes. Soy María Braga y esto es... Un LAN Podcast. El juego es una de las tradiciones más antiguas y de las que mejor supieron cómo adaptarse a los tiempos que corren. Podría decirse que la tecnología fue la responsable de presentar ese pasatiempo del pasado a nuevas generaciones. Enmascarado quizás como un juego, algo para las infancias, pero este juego no es tan inocente como aparenta. El doctor Sebastián Pérez Panelli, docente de la Cátedra de Psicoadicciones de la Carrera de Medicina, nos explica de qué manera la lógica del mundo de las apuestas se presenta en la vida de los más chicos. Los jueguitos que jugábamos todos cuando éramos chicos. ¿Qué pasa? Vos vas haciendo cosas y te van dando moneditas. Moneditas de oro, te van dando recompensas. Y esas recompensas vos las podés cambiar por objetos en los juegos y comprarte cosas. Entonces te están chipeando ya, te están seteando para el día de mañana cuando dejes de ser chico encontrarte con juegos como los que están ahora y jugar en serio con la plata. Empecemos con una definición básica. Las apuestas son actividades en las que se arriesga dinero o algo de valor en un evento con resultado incierto, con la esperanza de ganar un premio. En Argentina, el mercado de las apuestas es amplio y variado. Tenemos desde loterías, casinos y bingos, hasta apuestas deportivas y juegos en línea. La doctora Mayra Puello, también docente de la Cátedra de Psicoadicciones, nos ayuda a construir una definición de ludopatía a través del tiempo. En la década del 80 aparece el término de ludopatía porque aparece en los casinos. Entonces se va generando ese tipo de apuestas a través de los casinos. Y lo que vamos viendo es que a través del tiempo va cambiando las formas, pero no deja de ser la misma apuesta. Sea con caballos, sea con personas, sea en el juego, sea en la tecnología. La misma forma se va presentando, nada más que diferente. Según datos de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, el juego online creció un 40% en los últimos años y se estima que alrededor del 30% de quienes apuestan son jóvenes de entre 18 y 30 años. Pero, ¿por qué este grupo es tan propenso a las apuestas? Vamos, adivinen. Les doy opciones. Bueno, vamos a timpear, pero vamos a timpear bien, para divertirme. Hay varios factores que explican este fenómeno. Uno de ellos es la publicidad. Las apuestas están en todas partes. En la televisión, en las redes sociales, en los eventos deportivos. Muchas veces se asocian con figuras exitosas y celebridades, creando una imagen atractiva y glamorosa. Hermosa mañana, ¿verdad? Sponsor oficial del Corazón Argento. Otro aspecto importante es el social. La influencia de las amistades y el deseo de pertenecer a un grupo también juegan un papel crucial. En las reuniones sociales, es común que se organicen pequeñas apuestas, ya sean juegos de cartas, partidos de fútbol o incluso videojuegos. El día 3 de septiembre, cumpleaños de mi papá. En Argentina vamos a hacer un partido de FIFA 23. Y el que gana está apostándose 150 dólares. Lo afirmo, lo llevo en efectivo, 150 dólares. Y no me puedo achicar. También debemos considerar el acceso fácil a las plataformas online. Hoy en día, cualquier joven con un teléfono móvil puede registrarse en una plataforma de apuestas y empezar a jugar en cuestión de minutos. Estas plataformas ofrecen bonos de bienvenida y promociones muy tentadoras. Si bien es cierto que es necesario ser mayor de 18 años para registrarse, esa restricción se saltea tan sencillamente como mintiendo a la hora de decir la edad. O en plataformas más restrictivas, utilizando los datos de algún mayor de edad conocido. Todo muy ilegal por acá, pero sobre esto vamos a profundizar en otro episodio. Según un estudio realizado por la Universidad de Buenos Aires, el 70% de los jóvenes argentinos realizó alguna forma de apuesta al menos una vez en su vida. Esto nos muestra la magnitud del problema y la importancia de abordar este tema con seriedad. En el próximo episodio vamos a explorar cómo las apuestas pueden pasar de ser un entretenimiento a convertirse en una adicción. Esto fue un LAN Podcast. Seguinos en Spotify. Vas a encontrar novedades todas las semanas. Si te gustó este episodio, podés guardarlo. Si querés que más gente lo escuche, compartilo. Y si te quedaste con ganas de saber más, seguinos en nuestras redes. Hasta la próxima.